Bien, ¿por qué? Porque llegó el momento de Rock en Ascenso, la banda de la semana que nos trae la señorita Gala Claro desde Buenos Aires. Hola amiga, bienvenida. Hola amiga y todo ese gran equipo ahí de Rock en Ascenso haciendo el aguante. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá un poco resfriada, los cambios de clima no me sientan bien. Sí, sí, se viene la primavera y con esa la rinitis. Ah, sí, total, total. Así que bueno, así arrancamos. Pero bueno, nada, contenta para traer música. Lista para eso. Tal cual. Y además porque bueno, te traemos la recomendación si querés ser la banda de la semana, ¿cómo podés hacer? Y te contactás con nosotras a rockenascenso.er o a Gala directamente, gala-claro-blog y así nos mandás material. Bueno, te escuchamos y en base a eso se hace esto, que es el momento en donde te tiramos una datita bien detallada de la banda. ¿Con qué estamos hoy amiga? Bueno, hoy trajimos algo bastante interesante. A ver si lo pronuncio bien. Se llama Day Noia Futurisca. Day Noia Futurisca. Es una banda de acá, de Capital Federal, de Buenos Aires. Y este proyecto lo lleva adelante Ferran Pombergés y comenzó un poco en el 2005 como algo solista de música, ambient y ruidismo. Actualmente lo integra él en guitarra y voz. También lo acompaña Sebastián Embajo, quien tiene el proyecto Subpol y Cacería, que de hecho Cacería presentamos el año pasado como banda de la semana. También lo acompaña Fabio Devin, de Snark. Otro proyecto que presentamos acá en Rock en Ascenso. Los samples. Sí, muy buenos. Eso estaba. Y Diego Centurión, que es parte también de No Me Escucho Records, y le agradezco un montón. Él está en guitarra en el proyecto, que él siempre también nos manda material interesante para escuchar. Así que bueno, un poco en este momento este proyecto lo integran ellos. Y Day Noia Futurisca lleva editados dos discos, Dabola del 2018, que describen como más experimental. Y Horizonte de un Salón, que fue editado en 2020, con un perfil un poquito más showgaze. La banda acaba de editar el single El Mal, que es un poco el adelanto de su nuevo disco, que se va a llamar Fiesta de Huesos. Y este disco está producido por Gabriel Lucema, quien es el actual bajista de Miranda. Además tiene una larga trayectoria en bandas como Entre Ríos. Además editaron, o sea, laburan un montón, porque editaron un EP que se llama When, del cual se desprende la última canción que se llama Holy Sand, que se desprende un poco para lo que es el próximo disco. Y un dato importante y no menor, también editaron un single que se llama El Mal. Hay un video que, nada, está buenísimo. Este tiene una producción re linda, tiene una estética súper interesante la banda. Y otro dato para los que estén por acá por Buenos Aires, la semana que viene se estarán presentando el próximo martes 24 de septiembre, en lo que es el cierre del ciclo Molotov en el Centro Cultural Rojas, ahí en Corrientes 2038. Y un poco la fecha de cierre de este ciclo, que está curado y organizado por Fabián Jara. Y van a estar, obviamente, adelantando material del nuevo disco. Así que, bueno, es una banda súper completa. Me van a decir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nombrándole un poco a los integrantes del proyecto y por dónde vienen, se lo pueden imaginar. Pero un poco, según palabras de la banda, Dainoia Futurisca conjuga muy bien lo que es el post-punk y el showgaze. Y yo le encuentro también algo en la estética, algo gótico y también hay una linda presencia de lo experimental de estos músicos. Así que la verdad es que si a ustedes les gusta el ruidismo, el experimental, el showgaze, el post-punk, búsquenla y además van a encontrar un montón de material de ellos ahí en No Me Escucho Records. Hay un montón de ellos y otros proyectos que están buenísimos. Así que nada, súper recomendable. Me encanta, amiga. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Tenés un millón de invitaciones este fin de semana allá en Buenos Aires. Te las reenví a todas. No sé si podés ir a algo. A mí me han llegado un montón acá. Esperamos poder cumplir en ir en algunas, de verdad. Muchísimas gracias por las invitaciones. No es que no las veamos, pero bueno, obviamente sabrán entender que no se puede ir a todos lados. Tratamos, tratamos, pero no podemos. Todavía no se puede. Todavía no se puede. Bueno, amiga, ¿con qué nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos con El Mal de Dainoya Futurisca y hasta la próxima ropa en ascenso. Chau, chau. Chau, hermosa.